A los compañeros, fundamentalmente a los compañeros y compañeras de la CGT a quien nos ha encomendado el presidente del Partido Justicialista, el compañero Ricardo Quintela a acompañar, porque los trabajadores y trabajadoras son la columna vertebral de nuestro partido y el Partido Justicialista tiene una historia que ha nacido en 1945, tiene una filosofía, tiene una doctrina y tiene una forma de vida y tiene una ideología que es totalmente contrapuesta a este modelo liberal, libertario, que no es algo nuevo. Esto arranca en nuestra historia en la República Argentina con esa primera pandemia del golpe de Estado en 1976 Martínez de Osa aplicando un modelo económico idéntico, casi idéntico, fue una pandemia que se llevó 30.000 vidas desaparecidas, muertas, arrojadas de los aviones. Hoy en día también atravesamos una nueva pandemia, pero durante ese proceso hemos vivido una de las pandemias que muchos han aplaudido, que es la pandemia de la década del 90 donde se vendieron absolutamente todos, todos nuestros recursos. Ese banco que está allá, el Banco Rioja que hoy se solidariza, se ha cerrado durante esa pandemia. Hoy ese banco está de pie, viene acá acompañar para que este banco, Nación, no se venda. Sigue en manos de los trabajadores y compañeros como el gerente que está acá, que deben acompañarnos, que deben estar al lado de los trabajadores, porque también vienen por su cabeza, vienen por la cabeza de cada uno de ustedes y en definitiva por la de nuestros hijos, nuestras hijas y las futuras generaciones. Hemos vivido una pandemia con Macri, fue la pandemia del endeudamiento. Hemos vivido la pandemia con De La Rúa en el 2001 que se ha reciclado hoy con Milley. Esa pandemia ha dejado 39 muertos a manos de Patricia Bullrich y todos los que están hoy con Mastro Seneguel, que es el que ha creado este decreto, que verdaderamente no tiene ningún asidero en materia jurídica, en materia financiera, es simplemente, sepamos lo que es un plan de negocio para un grupo de empresas, porque ninguna está al beneficio de nuestra gente, de nuestra sociedad. En definitiva, luego hemos vivido la pandemia del COVID-19 y esta es una de las pandemias más letales, porque increíblemente hay gente que la aplaude, gente que la ha votado, pero nosotros no tenemos por qué enojarnos con la gente y los que han elegido a este gobierno, porque han sido vilmente engañados, porque iba a dolarizar y no dolariza, porque iba contra la casta y va contra el pueblo, porque ha mentido cada una de las consignas que ha llevado adelante y ha llegado y va contra el pueblo y no dolariza y lo primero que hace es vender las empresas estatales. ¿Y dónde va ese dinero? Va a las arcas de los poderosos, de los millonarios. Yo agradezco muchísimo, gracias Orlando, gracias Peñita, gracias a los compañeros de los sindicatos, de los gremios, gracias a cada uno y a cada una. Créanme que los sueños deben cumplirse y los sueños colectivos nunca debemos abandonarlos y son los únicos que perduran a través del tiempo. En nombre de Ricardo Quintela, mi compañero, nuestro compañero, que además es el gobernador de la provincia, estamos más de pie que nunca. Y si tocan un trabajador, nos están tocando a cada uno de nosotros. Y créanme que el Banco Nación no se va a vender, porque acá estamos de pie para hablar más allá.